El día en que tú me asistes Nacieron todas las flores Y en la orilla del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día no es Dios Dime mañana Mira que ya amaneció ¡Feliz cumpleaños, Jesse! ¡Venván, vávame, mañana! ¡Güenván! ¡Una huya! ¡Cambia de arte! ¡Felicidades! ¡Cambia!